Durante esta primera fase del curso estamos reflexionando sobre nuestro entorno personal de aprendizaje y cómo podemos mejorarlo. La semana pasada nos centramos en uno de los aspectos clave de cara a optimizar nuestro aprendizaje en red, la creación y gestión de una red personal de aprendizaje. Esta semana lo haremos en la gestión de la información, tanto desde el punto de vista de los propios contenidos como de los canales donde se comparten e intercambian. Seguramente en más de una ocasión has sentido que hay demasiada información, demasiados contenidos. Es la llamada sobrecarga informativa y las nuevas tecnologías, gratuitas y cada vez más amigables, invitan a la creación masiva de contenidos y por tanto a la generación masiva de elementos de información. Según Clay Shirky, profesor de la Universidad de Nueva York y uno de los pensadores más influentes en el campo de Internet y las redes sociales, no se trata de un problema de exceso de información, sino realmente de un problema de ausencia de filtros. Hay cuestiones tan sencillas para mejorar nuestros filtros como usar operadores para refinar las búsquedas que hacemos a través de motores como el de Google. Otro importante filtro es una buena red de aprendizaje. Resulta mucho más eficaz diseñar nuestro menú informativo a partir de los contenidos y recursos que comparten, por ejemplo en Twitter, usuarios referentes en nuestras áreas de conocimiento o de interés. Algo muy fácil de gestionar si hacemos un buen uso de las listas. Vemos por tanto que la construcción de nuestra red de aprendizaje es fundamental también para ayudarnos a mejorar nuestras opciones de enfrentarnos a la sobreabundancia informativa. Los canales RSS que ofrecen la mayoría de sitios web, especialmente todos los sistemas gestores de blogs, también nos facilitan el trabajo de seguir los contenidos de aquellos autores o espacios que más nos interesan. Incluso hay herramientas que nos permiten generar nuestros propios canales RSS para aquellos servicios que nos los ofrece. Por otra parte, se han popularizado los sitios web para hacer content curation, una práctica a la que dedicaremos atención dentro de un par de semanas. Estos sitios como Storyfy, Paperly o Scoopit nos ofrecen distintas formas de suscripción a nuestros temas de interés. Pero una vez que hemos mejorado nuestros recursos a la hora de filtrar información, debemos plantearnos qué hacemos con ella, cómo podemos reutilizarla, de qué forma podemos socializar nuestros descubrimientos. Esto nos lleva a otro tema muy interesante relacionado con la creación de filtros a la que se refiere Shirky, pero que también anticipa las actividades que se desarrollan bajo la iniciativa que se conoce como web semántica y es la necesidad de enriquecer con metadatos los contenidos digitales. En el caso de la web semántica, la finalidad es definir ontologías que permitan dotar a la web de significado, de manera que las búsquedas de información se puedan hacer a partir de preguntas expresadas de forma humana, de una manera natural. En nuestro caso estamos hablando simplemente de falsonomías, es decir, indexaciones sociales, clasificaciones colaborativas por medio de etiquetas en espacios sin jerarquía ni relaciones de parentesco predeterminadas. Este sistema de metadatos es el que se produce de forma natural en los espacios sociales y nos permite optimizar los procesos de búsqueda de contenidos digitales. Disponemos de muchas opciones gratuitas que nos permiten hacer este trabajo de etiquetado social de manera muy sencilla y para cualquier tipo de contenido digital, como por ejemplo Delicius o Digo. Mediante estas herramientas trasladamos nuestros favoritos, tal y como lo llama Internet Explores o marcadores, en el caso de Mozilla Firefox, a la web y los convertimos en marcadores sociales, sustituyendo el sistema de clasificación tradicional en carpetas y sus carpetas más propio de un modelo ontológico por la clasificación mediante etiquetas. Esto convierte a los motores de búsqueda de estos servicios de marcadores sociales en herramientas tan potentes como los motores tradicionales tipo Google o Bing, con la ventaja de esa inteligencia colaborativa o inteligencia colectiva puesta al servicio de nuestras necesidades. Finalmente nos interesa esta semana conocer herramientas que nos permitan monitorizar la actividad que se genera en los social media, buscando de alguna manera simplificar la manera de interactuar mediante nuestro Play con personas y contenidos. Estas herramientas que hacen, la vez de escritores personalizados, nos permiten clasificar, gestionar canales RSS, nuestros perfiles en redes y muchas otras herramientas de nuestro Play. ¿Quieres conocer las tareas que te permitirán alcanzar tu primer emblema del curso? ¿Entonces acompáñanos al siguiente vídeo? ¡Gracias! ¡Gracias!